Mi nombre es Jenny Vegas, me hice la manga gástrica con el Dr. Almanza en el Hospital Jerusalén. Quiero decir que mi experiencia fue muy buena, el staff me ha tratado muy bien, lo puedo recomendar y hoy ya es mi segundo día y me siento bien, gracias al staff del Hospital Jerusalén y al Dr. Almanza. Gracias por ver el video.